Buenas tardes amigos del Facebook, vamos con el pronóstico para el día de mañana 23 de mayo. Mañana sábado esperamos que amanezca con cielos mayormente cubiertos en gran parte de la costa de Anca, es también de La Libertad, así como sectores de Lambayeque, Piura e incluso el sector norte en la zona de Tumbes. A partir de media mañana o hacia el mediodía la tendencia es a ir mejorando en gran parte de este sector, presentándose brillo solar y nuevamente en horas de la tarde y en la noche se podría nublar en esta región norte. En la zona de Tumbes, donde incluso se podrían presentar algunas lluvias ligeras en horas de la noche. En el sector de la sierra amanecerá con escasa nubosidad, variando a cielos parcialmente nublados en horas de la tarde, al igual también que el sector de San Martín, donde esperamos cielos un poco más nublados. En la selva baja, Pucalpa y sobre todo en Iquitos esperamos que se puedan presentar algunos chubascos durante el día, especialmente en horas de la tarde y finalmente Huánuco con un cielo nublado, especialmente en horas de la mañana, con tendencia a presentar brillo solar a partir del mediodía. Para la ciudad capital, el cielo cubierto en la mañana con tendencia a presentar brillo solar en horas de la tarde. Cielos mayormente despejados a partir de media mañana en gran parte del sector de Ica, donde todavía tendremos algunas ráfagas de viento en horas de la tarde. Y también cielos mayormente despejados en gran parte de la Sierra Sur, la ciudad de Arequipa, Moquegua, también el sector del altiplano, poca nubosidad también en Cusco, Abancay y en el sector de la sierra. Y recordar que todavía seguimos con el aviso por descenso de temperaturas en la Sierra Sur, temperaturas muy bajas que nuevamente se van a presentar esta próxima madrugada y que podrían alcanzar valores por debajo de los 15 grados bajo cero en zonas altas de Arequipa, Tacna, Moquegua y el sur del altiplano. Y en el sector central, Cerro de Pasco, Junín, Huancayo, si bien amanecerán con escasa nubosidad, podrían presentar algo más de nubosidad en horas de la tarde, incluso con algunas lluvias aisladas en zonas altas. En el sector de la selva, cielos parcialmente nublados en Puerto Maldonado, con tendencia a presentar alguna lluvia muy ligera y lluvias que van a ser más abundantes en gran parte de la selva alta de Cusco y el sector también de la selva de Puno. Y hasta aquí el pronóstico del tiempo desde el Senami, que tengan muy buen fin de semana.